Ya estamos de vuelta por acá por Modo País y vamos a estar hablando de cirugías a niños y cuánto implica el dolor. Para estos niños, para cualquier persona, todos nos podemos dar cuenta qué significa tener una intervención y que el dolor no sea tratado adecuadamente y todo lo que eso impacta en la recuperación, además de lo que significa el momento de cualquier intervención. Estamos hablando ahora, que recibimos encantados a Diego Acevedo, es el gerente de la Fundación, precisamente, niños sin dolor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio, es un gusto saludar a toda la teleaudiencia. Como bien decías, voy a usar la frase de la doctora López, el dolor es algo que se aprende, un dolor mal manejado puede generar repercusiones a lo largo de la vida y el dolor en un niño especialmente no le permite comer, jugar, incluso dormir, no le permite ser un niño, entonces ahí es donde la Fundación trata de desarrollar su trabajo a través de la incorporación de tecnología, equipamiento, formación, para que estos niños que deben transitar un proceso de recuperación en el Hospital Pereira Rosel, principalmente en bloc quirúrgico, se sientan en la mejor manera y se recuperen de la forma más pronta y mejor posible. Lo acabas de decir, principalmente en bloc quirúrgico, pero ¿en qué circunstancias justamente abordan desde el Pereira Rosel y luego vamos a ver qué actividades se está haciendo la Fundación en ese sentido, el dolor en el niño? Bien, la Fundación trabaja a través del Departamento de Anestesia Pediátrica, tiene 60 profesionales que trabajan todo el año y trabajan principalmente bloc quirúrgico, realizando 3.500 cirugías al año en 11 especialidades diferentes. Recientemente también se incorpora la cirugía fetal que se hace en el Hospital de la Mujer y luego se trabaja con áreas como son hemato-oncología, terapia del dolor, quemados, imagenología y estudios y todo lo que es la policlínica de las consultas. Contanos cómo nace esa fundación y qué actividades desarrolla. Bien, nace del espíritu de un grupo de médicos anestesistas del Departamento de Anestesia con la intención de colaborar con la asistencia que se le brinda a los niños durante todo el año. Encontraron en la Fundación una forma de acelerar los procesos, de incorporar la tecnología, de llevar adelante las capacitaciones al personal, obviamente médico pero no médico y con ese espíritu es que la Fundación trabaja para desarrollar sus objetivos. Totalmente. Contanos cuáles han sido las últimas novedades y lo que han podido lograr en este momento que de alguna forma es una alegría porque también ayuda a este proceso de reducir el dolor en los niños. Sí, bueno, ahí estamos muy contentos. Luego un proceso largo de importación. El año pasado hicimos nuestra primera cena anual y como resultado de la ayuda de muchas personas, de muchas empresas, pudimos comprar un ecógrafo que es un equipo de última generación que entre otras cosas permite la visualización de la vía venosa, arterial, ver las estructuras, pero para un anestesista le permite el manejo del dolor en todo lo que es la parte nerviosa. O sea, se hacen bloqueos regionales y eso permite que el niño se recupere más rápidamente, que no sienta dolor luego de sus cirugías y desde ahí es que, bueno, estamos muy contentos por esta adquisición de este equipo que si bien lo compramos en diciembre, finalmente llegó a finales de mayo y bueno, ya está trabajando en bloc quirúrgico, no solo en anestesia, sino con el resto de las especialidades quirúrgicas porque compartimos los equipos. Absolutamente. ¿Qué otro tipo de necesidades tiene la Fundación y por tanto el Hospital Pereira Rosel? Bien, nosotros aspiramos en los próximos tres años transformar el bloc quirúrgico de Pereira Rosel como un centro de anestesia altamente especializado, capaz de acompañar los procesos quirúrgicos más complejos. Sea así, las cirugías fetales que se están desarrollando, ya van 11 en el país, pero muchas otras más que necesitan asistencia. En este sentido, lo principal que nosotros estamos buscando es adquirir tecnología y equipamiento para dejar al bloc quirúrgico a la vanguardia del Uruguay, bueno, capaz de acompañar esos procesos y la recuperación de los niños. ¿Y cuáles son esos equipamientos que ustedes están necesitando y dónde están? Bueno, estamos necesitando estaciones de anestesia, que es un equipo fundamental para todo lo que es el monitoreo y el soporte vital de los niños, monitores de profundidad anestésica, mide el efecto de los fármacos en el cerebro, más ecógrafos, video, laryngoscopio. Es una amplia gama que el proyecto que presentamos intentará incorporar en estos próximos tres meses 30 equipos para lograr este objetivo. Esperamos, si bien está planificado a tres años, esperamos hacerlo en menos. ¿Cómo se financia la fundación hoy en día? Bien, la fundación se financia a través de varias vías. La principal son las personas que colaboran con nosotros a través de una donación mensual. Ahí los invitamos a visitar nuestra página web, teléfono fijo de Antel, las tarjetas de crédito. Y de esa forma tenemos casi 2.000 socios que colaboran todos los meses con nosotros. Después están lo que son las empresas, que brindan un papel fundamental, colaboran con la financiación y la compra de los equipos, pero también hay empresas que colaboran de forma, pero bueno, brindan servicios igual o más importante que el dinero, que son aquellas empresas que nos dan servicios como de auditorías, contables, el servicio de los abogados, de las redes sociales y mucho más. Y después todo lo que son fondos de cooperación internacional, donde la fundación postula para poder adquirir a ese dinero y luego volcar esa colaboración a la atención que tienen los niños. ¿Han recibido ya algún tipo de cooperación internacional sobre alguno de los proyectos o están encaminados a eso? Estamos encaminados. Por el momento no, pero tenemos la esperanza de este año poder ganar uno, así que desde ahí. No podemos adelantar nada. No podemos adelantar por el momento. Porque bueno, eso también significa cómo se evalúa y se valora también el trabajo y las propuestas que ustedes tienen. Entiendo que para la fundación no hay que acercarse como usuario o como interesado, porque quienes le solicitan a ustedes el apoyo son los propios médicos, o puede ir una familia que está preocupada por cómo se va a hacer el abordaje de alguna intervención a sus hijos. Si bien no lo tenemos como una vía normal, nos llegan consultas que las extendemos a los profesionales que atienden en la fundación, y desde ahí podemos colaborar con esa asistencia. Tenemos un proyecto que esperamos poder desarrollarlo este año, que es una aplicación para celulares y web, donde hace recomendaciones perioperatorias para todos esos usuarios que van a afrontar una cirugía. Desde ahí vamos a intentar formalizar y hacer inclusivo esa información para todos los que lo necesiten. Porque justamente ahí vimos una necesidad de muchísimos padres, no solo de estos que se atienden en el Pereira Rosel, sino de otras instituciones a lo largo del país. Justamente porque si no uno dice, bueno, es muy importante que esto esté en el Pereira Rosel, es el centro hospitalario que atiende a todo el país, a los chicos de ACE fundamentalmente, y que es el centro de referencia y donde también se forma a los profesionales. Sé que no sos médico y entonces pedirte ese tipo de recomendación no es tu especialidad, pero ¿qué cosas podrías decirnos para dejarnos algunas ideas de qué tiene que prever el papá, la mamá, la persona que está a cargo de un menor, que sabe que o que vive con dolor o que puede llegar a enfrentarse al dolor? ¿Por dónde debería empezar? ¿A quién debe consultar? ¿Qué medidas tiene que tomar? En esa línea, sin duda, consultar a un médico, como recomendación principal, un médico especialista en dolor, que generalmente son lo que son los anestesistas, y todo lo que es el manejo del dolor, o más bien del dolor en una cirugía, o sea, en un procedimiento quirúrgico, podría ser justamente que el niño se sienta tranquilo, en un espacio seguro, que sienta la contención de sus padres, porque está bien el dolor físico, pero si se acompaña de una forma de una contención emocional, y la tranquilidad no solo de su familia, sino de quienes acompañan el procedimiento, colaborará con ese dolor que pueda llegar a tener. Ahí es más bien, o sea, es muy amplio. La pregunta que me haces es más bien para, hay diferentes tipos de dolor, el dolor crónico, el dolor previo o posterior a las cirugías, y bueno, de ahí ya... Y hay distintos abordajes. No sé si tenés contacto con los niños que reciben este tipo de atención, y de servicio por parte del Pereira, y en particular que están pudiendo recibir el apoyo de ustedes, pero tanto sea que lo contactás tú, como los médicos, ¿qué percepción tenés, qué experiencias tenés de esto que devuelven los niños y sus familias? Bueno, yo creo que los niños con su inocencia y su forma de ser transmiten mucho cariño, o más que cariño, transmiten lo que están sintiendo. En esa línea nosotros tenemos una tradición muy linda, que es acercarle un juguete nuevo a cada uno de los niños que va a ingresar a su cirugía. Esto es con la intención, obviamente, de aliviar el estrés, los nervios de ese difícil momento, y para que ese niño se sienta acompañado, pero también el familiar que lo acompaña. Y en esa instancia, previo a la cirugía, acercarle ese obsequio, ves cómo cambia su sentir, y bueno, se alegra y sale ese momento de entrar a la cirugía, y bueno, es un momento sumamente lindo, y bueno, donde la gente también lleva su cariño, porque es gracias a las personas que le podemos entregar estos obsequios. En fechas especiales, como es Navidad, Reyes, el Día de la Niñez, el Día Nacional del Libro, hace muy poquito, hacemos esa tradición extensiva, llegamos a todo el hospital, le entregamos ese cariño a la gente, y bueno, estar con niños es realmente emocionante, transmite mucho, y es un placer poder ayudarlos a ellos. A ayudarlos. Vamos a recordarles cuáles son las vías de comunicación y de colaboración con la Fundación Niños Sin Dolor, para que, bueno, quienes se quieran contactar con ellos y preguntarles cosas, pero además también quienes quieran ser parte, tanto como socios, como colaboradores en especie, o en donaciones monetarias, lo pueden hacer. Así mismo, es Niños Sin Dolor en Facebook, Instagram y LinkedIn. Sí, sin eñe, porque no se puede. No existen las redes, pueden ver todo el contenido que tenemos, las formas de colaboración, nos pueden escribir por ahí mismo, si no está en nuestra página web, ninosindolor.org.uy, donde tendrán las formas de colaborar, y si no, nos pueden escribir un mail a secretaria, arroba ninosindolor.org.uy, y ahí estaremos encantados de responder sus preguntas, consultas o sugerencias. Totalmente. Bueno, desearles lo mejor, esperemos tener noticias de más cosas que van haciendo, de que todo este equipamiento que están necesitando para que los niños tengan la atención completa como se necesita, porque, bueno, ya sabemos lo que significa el dolor, y para un niño que probablemente es la primera vez que lo experimenta, es aún más difícil. Así que, gracias por la tarea que realizan. Muchas gracias a vos por el espacio, y un saludo a toda la audiencia.